Ya estamos con nuestro próximo invitado, le damos la bienvenida al Dr. Santiago Romay, integrante de COPECOS. ¿Cómo estás, Santiago? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, Andrea. Hola, Cecilia. Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, sabemos que en estos últimos días hubo algún tipo de reunión y que los temas en agenda, por supuesto, siempre medianamente son los mismos, perros en la calle, castraciones. Contanos un poquito con qué se reunieron y qué evaluación hacen de lo que ha sido este último periodo. Sí, mirá, como bien dijiste vos, Andrea, los temas son siempre más o menos lo mismo, lo que hace lamentable que siempre estemos hablando de lo mismo porque no se termina solucionando. La situación que tenemos hoy es exactamente la misma en cuanto a los perros potencialmente peligrosos. No hay ningún tipo de protocolo frente al ataque o la situación de un perro potencialmente peligroso en la calle. Pasó hace más o menos un mes cuando hirieron con postas de goma a un pitbull y lo digo a favor de la policía. Si te ataca un pitbull, le sacudís con lo que tenés. O sea, no es para criticarlos a ellos, todo lo contrario, hicieron lo que pudieron. Lo que falta es algún protocolo para que realmente gente que sepa manipular animales, vayas a cargo de esta problemática. Santiago, ¿vos creés que faltan campañas de educación? Porque, a ver, uno sale a caminar y ve personas que van con sus mascotas, que van corriendo y a veces el perro se te abalanza. Por ahí la gente no sabe que eso no está permitido. Mira, es una mezcla. Para mí son tres cuestiones. Es educación, que sería esta camina de difusión que vos muy bien estás marcando, que falta. Control, que también falta. O sea, yo le di para la ciudadanía qué tiene que hacer y cómo hacerlo. Controlo que lo haga. Y después la tercera pata, que es absolutamente necesaria también, aunque no nos guste, que es castigo para aquel que no cumple. Si yo no comprometo la fuerza del Estado en estas tres patas, todo lo que haga termina en la nada misma. Porque yo puedo estar pasando un esporte publicitario tres días, tres años consecutivos, diez veces al día, diciendo a la gente cómo tiene que llevar a su perro. Ahora, si nadie lo controla, no me van a hacer mucho caso. ¿Qué modificación habría que introducir? Tampoco. Sí, perdón, Santiago. ¿Qué tipo de modificación habría que introducir a la ordenanza específica para tener a una persona capacitada, para atender estas situaciones, con perros potencialmente peligrosos? ¿Y quién lo aportaría? ¿Esto vendría del área de bromatología? Mira, la ordenanza que determina estas cuestiones, yo creo que no necesita ningún tipo de agregado. Falta la voluntad política para cumplirla. Creo particularmente que la bromatología no tiene el personal suficiente para llevar a cabo esto. Creo que es un problema que tiene que ser abarcado por el municipio con distintas áreas, no solamente por bromatología. Mira, tengo casos muy claritos de lo que pasa, por ejemplo, en la Movediza, donde hay gente en situación muy compleja económicamente que tiene este tipo de perros y que la verdad los tiene sueltos y no sabe cómo tenerlos. Ahí vos tenés un problema. El animal potencialmente peligroso tenés también un problema social que tenés que atacar. Es una cuestión compleja y no creo que... A ver, primero, no necesitas ningún cambio legislativo porque la legislación la tenés. Lo que tenés que es estar en eso del problema antes de que sigan pasando hechos. Si ustedes buscan, van a ver que yo vengo insistiendo en el tema de los potencialmente peligrosos no hace menos de cuatro años y siempre dicen ¿qué vamos a esperar? ¿A tener un muerto? Debemos tener tres o cuatro en los últimos cuatro años fallecidos por ataques de animales potencialmente peligrosos, chicos muy lastimados, adultos lastimados. Si no significa que esos perros sean malos, esos perros tienen un problema que tienen una característica de mordida, que les estiman mucho. Entonces tenemos que trabajar como sociedad y el Estado arriba de nosotros para controlar primero los criaderos, segundo la venta y tercero los tenedores. Santiago, como integrante de COPECOS en esta unión de todos los que trabajan y mucho por el resguardo y la salud de los animales, ¿cómo vienen trabajando? ¿Han presentado proyectos? ¿Ustedes piden que se haga más una cosa que otra? ¿Cómo están el día de hoy? Pésimo. Yo creo que, mirá, yo recuerdo cuando reactivamos COPECOS con la ayuda impresionante de Adolfo L'Oreal. Ahí empezamos a trabajar bastante bien junto a Amor Olivera y ahora estamos en un absoluto punto muerto donde ni siquiera, desde la dermatología, Federico Olivera nos pasa la información mínima de castraciones. Algo inentendible. Bueno, días atrás también una nota del diario Leco a través de distintas organizaciones proteccionistas denunciaban esto precisamente. Se están haciendo muy pocas castraciones, se pueden hacer más y por el contexto no se están llevando adelante. ¿Qué es lo que advierten? Mirá, es muy importante que el vecino entienda que la problemática del perro en la calle es una problemática que nos aqueja a todos, a los proteccionistas y a los que no lo son. Aquel que sufre por el perro en la calle y aquel que sufre porque el perro ensucia. La única forma de solucionar esto es con castraciones. En la ciudad de Tandil, desde la época de Sanateli hasta hoy, veníamos con un sistema de castración no anancelado relativamente bueno. No alcanzaba los números, pero era bueno. En los últimos años se incorporaron nuevos veterinarios y se incorporó incluso una veterinaria externa, con el resultado de que gastramos menos animales que años pasados. Lo cual demuestra que con más recursos se está gastrando menos, lo cual habla de una ineficiencia absoluta de parte de Federico Sánchez Chopa en llevar a cargo la dirección de cromatología en lo que respecta a ese punto. Digamos, ¿cómo podemos solucionar este tema teniendo en cuenta? Como vos bien decías, falta de personal por parte del municipio, pandemia en el medio, ¿cómo se puede en la práctica con los recursos que hay, cómo se puede solucionar? Mirá Andrés, nosotros lo planteamos en su momento, cuando empezó esto, nosotros sabíamos, a ver, estamos en una situación particular, en la situación de pandemia, nadie va a plantear ninguna pavada. ¿Qué fue lo que dijimos? Es lógico que se suspenda el sistema de castración para que no sea un montón de gente. Ahora, tenemos tres cuadrillas de veterinarios para castrar y dos quirófanos. Durante este tiempo, ¿no pudimos haber levantado de la calle a todos los perros no domiciliados y castrarlos? También no tendría que haber un solo perro en situación de calle que no esté castrado y marcado. Eso es algo que tenemos que empezar a hacer ya. ¿Y cuentan con los recursos presupuestarios desde el año para llevar adelante, por ejemplo, esta acción que estás detallando? Particularmente en este caso, sí, te lo vuelvo a repetir, los veterinarios están, los insumos para hacer las castraciones de ese tiempo, que aparte hay un impuesto especial que está determinado por la ordenanza 7028, que es un fondo afectado, que es el fondo de ecotecos, que es solamente para eso. Es decir, tenés el personal, tenés los fondos, lo que no tenés es la comunidad política llevando adelante. Bien. Por último, Santiago, bueno, hay una gran cuota también, siempre decimos, de responsabilidad individual en todo esto, porque uno puede acceder a este tipo de mascotas, puede también, digamos, mal domesticarla de alguna manera. Vos decías recién que hay venta de este tipo de animales, bueno, hay cría de esto. ¿No se puede llevar adelante un registro específico de aquellos que se dedican a vender estos animales como mascotas y aquel que lo adquiera, bueno, también a formar parte de un registro para tener un control de dónde están esos animales? Mira, Andrea, estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, no hay forma de que el Estado pueda cambiar esta situación sin el compromiso de los ciudadanos. Es imposible. En lo que vos decís, tomando el tema del registro, ¿existe registro? ¿Debería existir un registro de animales potencialmente? Potenciales, peligrosos, sí. Y de sus dueños que debería ser llevado a cabo por bromatología. Ese registro la verdad es que no existe. Existen unas hojas perdidas ahí y no se encontraba absolutamente nada. Ahí también necesitamos requerirle la ayuda de los veterinarios y el colegio veterinario particularmente. ¿Por qué? Porque aquella persona que tiene un perro potencialmente peligroso va al veterinario. Y el veterinario, si el perro no está chipiado y registrado, no debería ni atenderlo. ¿Y ustedes no han, como asociación, agremación, no han solicitado esto al colegio de veterinarios? Lo hemos requerido en las reuniones de Copecos y tenemos una reunión que pedimos hace poco con Oscar Terucci para plantear este tema y el tema de castraciones. Otro tema. ¿Qué pasa apelando a tu rol de abogado? ¿Qué pasa con aquellas personas que han sido mordidas, lastimadas? ¿Qué pasa con la parte ilegal? Porque poco se sabe después si el dueño de ese animal se hace cargo, en caso de encontrar al dueño, si se hace cargo de toda la situación de no poder ir a trabajar, atención médica y demás. Mirá, en ese caso separemos en dos grandes áreas, lo que sería el derecho penal y lo que sería el derecho civil. Primero vamos por el derecho civil, que es el caso menos truculento, el caso que muy bien decimos, me lastimo la mano y no puedo trabajar. El tutor, el dueño de ese perro, tiene que hacerse responsable 100% de los daños que originó ese perro. Por eso es tan importante el chipeo. Porque si yo mañana tengo un pibu, ese pibu se me escapa y me muere alguien y lo lastima, después nadie se va a hacer cargo. Ahora, si tiene chip, yo lo leo y es como la matrícula del auto. Para que la gente entienda el daño que ocasiona el perro es como el daño que ocasiona un auto. Sí. La mayoría de la gente después no quiere hacerse cargo de ese perro, de esa mascota, que tiene a su cargo. Obvio, la gente, si le puede esquivar el culo a la jeringa, se lo esquiva. Por eso es necesario y es importante el chipeo y el registro. Porque si vos sabés que ese animal ya está identificado con tu persona, vos también lo vas a cuidar distinto. Porque sabés que sos responsable de lo que haga. Claro. Sí, seguro. Pero bueno, a veces también es complicada esta situación. Santiago, te queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por el canal y la radio de Lecon Informadísimas. Ha sido muy amable. Andrea y Cecilia, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Buena jornada, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Estuvimos dialogando con el doctor Santiago Romá, integrante de COPECOS. Bueno, hablando de la problemática de los perros, ¿no? Sobre todo y las mascotas en general.